Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en este conversatorio. Como ya han escuchado, vamos a hablar acerca de la auténtica influencia en nuestra era digital. Pero antes de eso, me gustaría poder hacer un breve repaso sobre un concepto que vamos a discutir aquí, que vamos a debatir y del que vamos a hablar. El Observatorio de Palabras de la Real Academia de la Lengua Española reconoce la voz influencer, esta palabra que proviene del anglicismo que hace referencia a una persona que tiene conocimiento, prestigio y dentro de un ámbito específico de opinión y que le permite desde luego poder influir, pero principalmente a través de las redes sociales. Esto sí hablamos desde luego en nuestra contemporaneidad. Pero es muy interesante esto porque la palabra influencer o la figura de influenciador no es para nada novedoso ni tampoco moderno, no es de nuestro tiempo. La Fundación Español Urgente que organiza BBVA ha descubierto que en 1803 la palabra influente ya era parte de nuestro diccionario. Pero luego en 1925 aparece una nueva forma, que es la forma preferida, que es influyente. Ambos términos significan que influyen o que tienen una influencia sobre algo. Lo que coincide con el término de influencer, este anglicismo. En el siglo XXI y con la aparición de la revolución digital, un término que ha acuñado la autora colombiana Diana Uribe, hace que reflexionemos sobre este término sobre todo en el mundo de la mercadotecnia. No obstante, a lo largo de toda nuestra historia, de la historia de la humanidad, podemos enumerar una serie de personas que, ya sean tiranos o mesiánicos, han gozado de gran influencia en el mundo. Podemos mencionar algunos. Como hemos dicho, tiranos o mesiánicos. Donald Trump, por ejemplo, con su oda a la construcción de muros o delimitar las fronteras. Frida Kahlo, con el empoderamiento femenino. Federico García Lorca, con la visibilidad LGBT. O también Kim Jong-un, con su manual de cómo ser un eterno dictador. Esto nos plantea las preguntas que, junto a los panelistas que hoy nos acompañan, Erika Nota, Mayer Mishrachi y Child Designs, vamos a discutir preguntas como, por ejemplo, cómo podemos identificar un auténtico influenciador de un impostor. La influencia tiene o no tiene límites. Y, sobre todo, como espectador o como audiencia, cómo podemos enfrentarnos ante ese constante bombardeo que proviene de los llamados influencers en esta era digital. Así que, sin más, bienvenidos, muy bienvenidos y gracias por estar hoy aquí para conversar acerca de este tema. Y empiezo contigo, Cheldri. ¿Cuáles son esas características que definen la auténtica influencia? Ok. Bueno, ya tú definiste, según la Real Academia Española, que es un influenciador, pero yo considero que la auténtica influencia debe ser honesta, debe ser transparente, debe ser basada en el respeto hacia los demás y hacia la propia persona, y debe ir sustentada. La auténtica influencia tiene que ir sustentada con preparación, con el ejemplo, con congruencia, y tiene que ir también acompañada de creatividad y superación. Y, en ese sentido, Mayer, quisiera también preguntarte, ¿cómo podemos, sabiendo que tenemos estas características de una auténtica influencia a través de transparencia y creatividad, como espectador, cómo pudiésemos, o audiencia, definir o discernir de qué es lo auténtico y qué es lo fraudulento? Yo creo que el título solamente de este conversatorio, la auténtica influencia, es como, es reflectivo del hecho de que la palabra influencer realmente no es una que conlleva uno de los sinónimos, uno de los adjetivos que dijiste es prestigio. No en este país. Ser influencer, disculpa, pero no es motivo de orgullo. Ser influencer en este país es realmente una malversación de una responsabilidad social para beneficio singular propio. Son pocos los que realmente podemos llamar influenciadores, responsables. Por eso tenemos que decir la real influencia, porque hay que distinguir entre lo que están ahí para los canjes, los que están ahí para las oportunidades personales y los que están ahí realmente para aportar, para ser un ejemplo, para ser una fuerza de bien y una influencia positiva. Yo creo que eso es el estado actual de Panamá. Mucha gente que hoy en día está en las redes, que son los medios tradicionales de los influencers, no se capacitaron para manejar la influencia que manejan. Y yo creo que personas que vienen de la televisión, de ser reporteros, ellos sí entienden el valor de su influencia. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta entre el influencer responsable y el influencer al garete, pues si se puede decir así. Erika, mirando y escuchando lo que Mayer nos plantea y lo que nos plantea también Cheldri, hablando sobre esa responsabilidad, autenticidad, transparencia, ¿existe un límite para la influencia? El límite lo ponemos nosotros. Claro que debe existir un límite y creo que es de parte y parte. Cuando no hay límites, hay cosas que hemos visto en redes, por ejemplo, lo que me han sorprendido muchas cosas en redes, pero lo que a mí más me llama poderosamente la atención, eso fue un influencer en Rusia que mató a su novia, la dejó afuera en YouTube y pedía a los que estaban siguiéndole que si querían que la dejara afuera y ella se congeló y permitió estas cosas. A mí eso me llamó poderosamente la atención, porque si él no hubiese tenido ese público, a lo mejor no lo hace o lo hace, nadie sabe que está. Pero sí conlleva límites y el límite lo pongo yo, cuando yo veo a alguien, entre comillas, que no va acorde con lo que yo pienso o con mis valores, no influencia nada en mí, no influencia nada en mí. Entonces el límite lo pongo yo y si lo quiero dejar de seguir he puesto, por eso creo que las redes sociales tienen esa maravillosa herramienta de dejar de seguir y simplemente bloquear. Entonces, claro que hay límites. Muchísimas gracias. Cheldri, cuando tú has tenido una plataforma muy importante, ha sido Miss Panamás, he estado en el Miss Universo, ha sido y eres modelo, y ahora eres escritora con dos títulos de gran éxito. En ese sentido, cuando entras en el mundo de la mercadotecnia, ¿cómo poder combinar el estar en el mercado, el poder vender los productos que tienes que vender, pero sin perder esa autenticidad que te brinda la auténtica influencia? Claro que sí, gracias por la pregunta. Y no dije buenas tardes cuando arranqué, así que buenas tardes a todos y gracias. Tenemos salón lleno, así que gracias por estar aquí escuchándonos. Para nosotros es de mucho valor en este último día de Feria Internacional del Libro. Yo he estado aquí desde el miércoles, así que estoy bien emotiva hoy y ha sido una semana muy bonita para todos los autores panameños. Hay una frase en mi libro, yo tengo un capítulo completo en la tercera parte, que habla sobre una vida con contenido y que está relacionada directamente con las redes sociales. Tengo muchos años dedicada a las redes sociales y hay una frase que dice que las redes sociales son el escenario y las oportunidades del público. Para mí eso han sido las redes sociales, una gran plataforma para darme a conocer. Y cuando vamos a hablar de este tema de influencia, es bien importante administrar correctamente nuestras palabras. Porque si no las administramos correctamente y nosotros mismos, como personas que alzamos nuestra voz, no usamos las palabras de forma correcta y con sustento, luego hacemos que la gente tergiverse. Y ojo, así es como nacen los estereotipos. Yo he luchado con los estereotipos toda la vida, porque de repente alguien, una Miss cometió un error y alguien dijo, no, es que las Misses son brutas. Todas las Misses son brutas. Y de ahí en adelante yo tuve que luchar con el estereotipo de que las Misses son brutas y he tenido en ciertos momentos de mi vida que plantearme cómo demostrar lo contrario para que una puerta se abra. Y temo que puede estar sucediendo lo mismo con el término influencer. Yo soy influencer. Tengo ocho años siendo influencer. Ojo, que tener influencia te lo da la gente. No es que soy influencer porque yo me quiero influencer. Estoy diciendo que soy influencer porque según la definición que dijo Isaías, que lo dijo la Real Academia Española, yo uso mi red social y recomiendo productos de otras personas y productos míos. De emprendedoras, cosas que yo he lanzado. Y yo me considero que lo hago con responsabilidad. Así que como ciudadana panameña puedo decir que soy una influencer responsable y que me siento totalmente orgullosa de mi trabajo. La gente me conoce por Miss Panamá, que fue una gran plataforma, un gran privilegio también que me permitió darme a conocer. Y que como gran privilegio lo valoro y lo cuido como una joya valiosa. Y desde el día que se me dio el título de señorita Panamá, el que me conoce y ha seguido mi carrera, sabe que ha sido un trabajo incansable de años. Esto de los libros, de la superación, no es algo que me inventé de ayer para hoy. Ni siquiera existía Instagram cuando yo empecé con esto. Yo empecé con esto a mis 18 años, que empecé a visitar colegios, universidades, fundaciones, que él ha hablado a jóvenes, a mis 25 años lancé mi primer libro y este es el tercero. Y esto lo he combinado con las redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando en el día a día tú usas tu plataforma para generar contenido, yo publico a través de Inspírate, de Sheldra, esas herramientas de marca personal, de organización, tengo un podcast, tengo un blog. Empodero a la mujer en mi día a día y el que me sigue de verdad lo sabe. Esto tiene que tener una forma de que se sustente, de que sea rentable, de que sea mantenible. Sucede como la televisión. La televisión da las noticias, tiene programas que nos divierten, que nos entretienen y pasan los comerciales. Las redes sociales ocurre algo parecido. Son un canal de comunicación. Y estos clientes que entran a usar esta plataforma nos ayudan a que ese contenido llegue a ustedes. Y esos clientes nos permiten a nosotros también generar empleo. Yo tengo un equipo de trabajo como influencer. Fotógrafo, videógrafo, diseñador gráfico, webmaster, asistente, estilista. De ese trabajo se generan 10 empleos. Y de mis ingresos, yo también consumo en este país. Entonces, quiero hablar en representación a todas esas personas que hacen esto con pasión, con responsabilidad, con entrega. Yo lo hago de una forma responsable. Yo declaro impuestos de este trabajo. Presento informe todos los meses a mis clientes. Hago estrategias. Y también le permite a otras personas que lleguen clientes a sus empresas. Así funciona el mercadeo. Así funciona la publicidad. Yo como emprendedora le envío mi producto a otros influencers para que se los muestren a sus seguidores. Y eso hace que otras personas vean mi producto y que pueda vender más. Entonces, no hay que estereotipar. No hay que generalizar. Y hay que ser muy honestos y administrar muy bien las palabras. No podemos hablar desde nuestro privilegio. Tenemos que ser un poco más profundos y ver qué hay detrás. La pregunta aquí me emocioné. Yo quería dar este punto de vista, pero... Me gusta muchísimo porque sí, la has respondido. Y te quiero hacer una repregunta. Tú decías que tú inicias todo esto cuando no existe Instagram. Se puede hacer, o se puede ser influyente, por lo menos la historia de la humanidad así nos lo demuestra. A ver, desde 1803 ya existían personas que influían. Pero es un término que se acuña ahora y que se visibiliza mucho más. ¿Tú crees que tú ya generabas influencia sin haber existido la profundidad o todo este camino laberinto de las redes sociales? Sí, yo siento que de cierta forma, a través de la plataforma de la televisión o de los concursos de belleza, la existía. Y digo influencia en el sentido de que cuando iba a un colegio y daba una conferencia y le hablaba a adolescentes, ellos llegaban, me hacían preguntas, anotaban, tomaban apuntes. ¿Qué vas a hacer con estos apuntes? ¿Vas a llegar a casa? ¿Lo vas a revisar? ¿Algo vas a aplicar? De hecho, recibo testimonios de mis lectores, de los adolescentes. Yo estoy aquí desde el miércoles de 9 a 9, recibiendo adolescentes, escuchándolos, compartiéndolos, guiándolos, porque me piden consejos también. Así que sí, eso viene ya de mucho antes. Y pues como tú bien lo has dicho, el concepto de influencer, pues de repente ha sido golpeado porque ha sido mal administrado. Pero yo insisto en que hay que ser responsable con nuestras palabras, porque todos los que estamos aquí sentados en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de los estereotipos por culpa de generalizaciones. Y hay que tener cuidado porque los estereotipos cierran puertas. Así que administremos bien nuestras palabras. Muchísimas gracias, Cheldri. Erika, ¿por qué crees que se ha estereotipado la figura del influenciador dentro de las redes sociales en nuestra era digital? Por los estereotipos, obviamente, porque hay muchas veces que juzgamos por uno, pagan todos. Y así como hay falsos influencers, yo tengo mucha gente en redes sociales que sigo y que realmente me ha influido en algún momento. Yo pienso que todos somos influenciadores y no necesitamos las redes sociales. Desde antes las redes sociales, yo te puedo decir que a nivel profesional yo he tenido influencia. Para mí, por ejemplo, Mayin Correa es una influencia a nivel periodístico. Es una eminencia para mí, una mujer que a sus no sé cuántos años tiene la señora Mayin. Es un gran misterio. Pero a la edad que tiene, yo gozo de gran admiración. Y no solamente de mi generación que la vio crecer en su programa que tenía. Y ella me influenció a ser periodista. Sino que hay otra generación que la conoce. Hay que una generación que conoce a la famosa tía Mayin, sin querer, en redes. Pero que hoy por hoy está realizando un trabajo y ha realizado un trabajo influyente a través del tiempo en la vida de televisión, en la vida de periodista y en la vida pública. Cuando decidió en algún momento ser diputada, ser alcaldesa, influenciar a través de su poder con leyes. Entonces, mi respuesta es que sí, claro. Los estereotipos existen y a veces estereotipamos por el desconocimiento, por el miedo. Porque a lo mejor es un reflejo de nosotros también. Pero yo decido quién me influencia. Y a mí, pues, me impacta el poder que tienen las redes sociales. Creo que ahora la tenemos mucho más fácil que antes. Nuestro mensaje puede llegar mucho más a masas. Yo tengo un emprendimiento junto a mi socia que se llama Una Luna a la Vez. Una Luna a la Vez es un programa digital que se pasa todos los lunes y que va dedicado. Somos dos mamás. Una mamá con una niña autista y una mamá con un niño que tiene parálisis cerebral y síndrome de L.N.Gastó. Nosotras decidimos emprender esto a través de las redes sociales con temas que muchas veces no nos atrevemos a tocar. Muchas veces nosotros pasamos por un proceso y nosotras, Miriam y yo, Miriam Yimal, mi socia y yo, decidimos exteriorizar este proceso. Porque en algún momento, cuando a mí me diagnosticaron la condición de mi hijo Rocco, yo tuve dos madres maravillosas que me influenciaron y no a través de las redes sociales. Vivian Fernández de Torrijos y Yabel, la mamá de Juampi. Cuando a mí se me diagnosticó a Rocco con parálisis cerebral, yo veía a Daniela, que trabaja conmigo en el programa de radio y que dirige las notas de parándula, comunicadora social, va por su segunda carrera. Y creo que va a escribir un libro también. Y veía a Juampi y yo decía, wow, ¿qué hacen esas mamás? ¿Qué están haciendo ellas? Y ella no era una época tan de redes sociales, de Instagram. Por ejemplo, yo toqué la puerta y me fui a hablar con Vivian y me fui a hablar con Yabel. Y influenciaron en las decisiones que en algún momento yo tomé referente al diagnóstico de mi hijo. Porque es que no hay un libro que te dice, parte A, página 3, el lado B, qué hacer cuando un niño te nace con parálisis cerebral o con cualquier otra condición. No hay. Entonces, la mejor referencia para mí fueron ellas dos. Para mí ellas son mis dos grandes influenciadoras. Y eso es lo que quisimos hacer Miriam y yo ahora a través de las redes sociales, que se nos da esa oportunidad de llegar a más masas. Y yo te digo que hoy por hoy hemos tenido la oportunidad, no solamente de cada lunes, pues hablar de estos diferentes temas. No solamente hablar de los niños, hablar también de la mujer, de la mamá, empoderarla. Y también hemos tenido la oportunidad de traspasar fronteras. El programa Primer Impacto nos hizo una entrevista hace seis meses atrás. Nos invitaron en el mes de noviembre del año pasado, el primer mes de diciembre, perdón, del año pasado, a Dubai, a Expo Dubai 2021, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para que una luna, la vez que es un proyecto panameño de dos mamás, queriendo ayudar a otros papás, pues estaba en Dubai, exponiendo. Entonces, claro que nos ayuda muchísimo desde el punto de vista de cada uno. Y para mí, las redes sociales son maravillosas. Lo que no te gusta, como lo repito, pues delete. Para eso está esa herramienta, para eso el señor Instagram, o sea, los dueños de Instagram, para eso crearon esa herramienta. El señor Instagram, el señor Twitter, el señor YouTube. Yo consumo muy poco Twitter. Realmente tengo que confesar que no me gusta mucho Twitter porque es como… Con razón tienes un semblante tan saludable. Porque para mí Twitter, los periodistas lo vemos a nivel de noticia. Para mí es tema de noticias, pero para mí es como un vómito digital. O sea, hay muchas veces, hay mucha toxicidad y yo no quiero eso. Yo quiero cosas chéveres, o sea, ya suficiente con el día a día, ¿sabes? Entonces, ¿yo por qué me voy a recargar con tanta toxicidad? Entonces, yo sigo y veo y leo los comentarios de la gente que me interesa, limpiando cualquier cosa que vaya a obstruir mi energía. Sí, también es verdad, Erika, como lo mencionas, hay un bombardeo constante de información. Y allí viene mi siguiente pregunta para ti, Mayer. Como espectador, como audiencia, ¿cómo podemos discernir ante esa auténtica influencia que también… O sea, nos centramos mucho en la era digital porque es la era, la revolución que estamos experimentando. Pero como ha dicho Erika, por ejemplo, ella ha tenido una influencia importante fuera de esa era digital. Childree también lo ha dicho, ha podido influenciar fuera de la era digital. Pero ahora, esta generación que vive dentro de esta era digital, ¿cómo podríamos nosotros discernir sobre esa auténtica influencia ante ese constante bombardeo que muchas de las personas que llevan el título de influencer suelen bombardear de información también? ¿Cómo, como audiencia, dijero con responsabilidad lo que se me está dando si es verdad o no es mentira? Por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que a la hora de la hora, nosotros como audiencia, y vamos a dejar a un lado el mundo de las redes, nosotros tenemos como audiencia que exigir de nuestros comunicadores, de nuestros reporteros, de los medios, hechos. No opiniones, no extrapolaciones de la verdad, sino los hechos. La opinión la generamos nosotros con los hechos que nos da el reportero, el comunicador social, sea lo que sea. Yo creo que el momento… yo creo que es un tema de credibilidad. Credibilidad es una moneda, es una moneda de curso de valor subvalorado, vale la redundancia, porque lo que se ha perdido en las redes, en muchos de los influencers, lo que se ha perdido en los medios de comunicación, en muchos de los reporteros, es la credibilidad. Y yo creo que nada más hace falta ver cómo la gente simplemente democráticamente le llega a una persona que tiene una manera de hablar tradicional, normal, relacionable, y ellos dicen yo le voy a depositar mi confianza a esa persona. Perfecto ejemplo, Barceló. Aquí podemos tener diferentes opiniones acerca de él o no, pero él atrae democráticamente, la gente escoge darle a él su atención, su opinión. Él atrae la opinión de la gente, la confianza de la gente, para que cuando él diga algo que él piensa, la gente lo considere. La responsabilidad a la hora de la hora no está en el influenciador, está en la audiencia. Y si de algo sirve este evento en el que estamos, es que es esa información escrita en prosa, en esos libros allá que nos permiten a nosotros entender mejor el mundo que nos rodea, tener el criterio propio para decidir a quién voy a escuchar, a quién no, qué es verdad y qué es mentira, qué suena que es una agenda política o una agenda comercial y qué no. Eso es mi punto de vista. Es un poco una responsabilidad compartida lo que quieres decir, tanto por parte de la audiencia para poder discernir y elegir qué recibe, y también, como decías al inicio de la primera pregunta, la responsabilidad también de quien lo emite, ¿no? Sí, 100%. A ver, continuamos entonces. Cheldri, cuéntame de la historia de la humanidad. ¿Quiénes tú podrías enumerar que son unos auténticos influenciadores que han sido tanto para ti como para la propia vida humana? Claro, esa pregunta me tocó en el foro anterior sobre marcando la diferencia, el cambio del rol de la mujer a través de los tiempos, y mencioné en esos momentos a Frida Kahlo y a Coco Chanel, a Coco Chanel, porque fue la primera mujer empresaria, una de las primeras grandes empresarias mujeres que nos inspiran y que nos demuestra que sí se puede, ¿no? Y influenciadoras a lo largo de la historia hemos tenido muchos, todos los que han generado impacto en masas, ¿no? En política, Evita Perón, en el cine, Marilyn Monroe, que se me vengan a la mente, la realeza, la reina Isabel, Diana de Gales, y menciono puras mujeres porque, bueno, yo soy apasionada de esto y dentro de mi canal yo publico mujeres que inspiran y las realzo todas las semanas, pero sí, hemos tenido a lo largo de la historia muchos influenciadores que nos han demostrado lo que es posible, nos han invitado a romper con lo tradicional, a romper esquemas, y hay algo que puedo resaltar de esos influenciadores, que es algo que tenemos que rescatar, los influenciadores hoy en día, y ponerlo más en práctica, y es ir más allá de las palabras. Esos influenciadores a lo largo de la historia se han ganado ese título por lo que han demostrado, por los resultados tangibles que hemos visto en ellos y que nos inspiran, mucho más allá de las palabras, y eso es lo que necesitamos hoy, que creo que estamos de acuerdo, que Mayer lo mencionó, lo mencionó Erika, de ser bien congruente entre lo que decimos y lo que hacemos, y lo dice en mi libro, en mi CEO, parece que estoy aquí metiendo el comercial, pero en verdad es que lo dice en el libro, en la tercera parte ahí digo, ojo que primero va la acción y después la foto, no es que va primero la foto y después la acción, no, no es la foto y ya, tiene que haber acción, y mientras hago, me hago la foto e inspiro a otras personas, pero eso es bien importante, y pues todos estos íconos definitivamente nos los han demostrado lo que sí es posible, no habían redes sociales en ese entonces y causaban influencia, ahora imagínense lo que podemos hacer con las redes sociales, si las sabemos administrar de buena manera, pues guau, es una gran oportunidad para todos. ¿Te puedo interceptar? Sí, claro. Déjame cambiar la dinámica un momentito. Sheldon, te tengo una pregunta, tú te recuerdas hace como dos años, porque es un tema moral, yo tiendo a publicar muchas de las acciones de impacto social que yo hago, y durante la pandemia yo iba a hacer donaciones en barrios, y yo me tomaba fotos con todo el mundo y hubo una influencer de las tradicionales cervezas soberanas que criticó, criticó que eso no se hace, que no sé qué, no sé qué. Yo no sé si tú te acuerdas mi argumento, ¿verdad? Pero sí fue hiper viral. Y yo te pregunto a ti, yo quiero saber tu opinión realmente, porque yo estoy decidido que yo prefiero compartir para inspirar, ¿verdad? Como tú dices, acción, inspira acción y eso da la foto. ¿Está mal si uno hace una obra de impacto social, de caridad, y uno usa de la obra para compartirlo públicamente en redes? No está mal, a mi percepción, mi opinión es que no está mal. Es discrecional, no estoy diciendo, exacto, tu opinión me importa, por eso te lo pregunto. ¿Y por qué no está mal, Sheldon? No considero que esté mal, porque al final del día, así como las cosas malas se pegan, las cosas buenas también. No sé si a ustedes les pasa, ustedes como usuarios, yo también soy usuaria, lo dirán, pero cuando yo veo a alguien haciendo un buen gesto, yo también quiero, me pica la mano por hacer algo, yo también quiero, yo también quiero hacer alguna actividad, una fiesta de navidad para los niños, yo quiero apoyar de alguna manera también. Así como lo malo se pega, lo bueno también. Entonces, esto lo tenemos que replicar. Por supuesto que está bien, si lo estás haciendo, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué tenemos que esconder las cosas buenas? Aquí el error es, desde afuera, desde una posición de inacción, porque desde afuera vemos a esta persona haciendo algo, tomándose la foto, genuinamente, oye, me estoy aquí divirtiendo, está pasando esto, mira qué lindo. Es más, cuando uno hace cosas buenas, uno lo quiere compartir, en el pecho no te cabe la felicidad y tú quieres compartirlo, y viene desde una buena intención. Pero el problema es si el usuario que lo está viendo, deja una posición de inacción, porque lo hace así, no sentado en la silla, así viéndose las uñas, dice, ¿qué payaso? ¿Por qué estás publicando esto? Entonces, eso habla más de la persona que admitió el comentario que el que hizo el gesto. Y el que hizo el gesto sigue adelante, multiplicando resultados, multiplicando resultados, y el que criticó perdió su tiempo. Entonces, acción, acción. Y sí, me parece bien que te tomes la foto haciendo buenas cosas, porque las cosas buenas se tienen que contar, porque nuestra juventud tiene que ver modelos a seguir haciendo cosas buenas. Como lo que yo siempre digo, no solo de malas noticias vive el rating, el rating también vive de buenas noticias. Yo en términos de televisión, siempre y cuando lo que hicieron, y eso uno se da cuenta, porque el público no es tonto, aquí nadie es tonto. Tú te das cuenta, el influencer que lo hace, ay, para que vea que yo soy bueno, soy buena. Ajá, pero más nunca le ves, o sea, más nunca lo ves en eso. ¿Se nota la autenticidad de una acción? Entonces, claro que se nota. Y te lo da la credibilidad. Y el tiempo es el mejor maestro. Y tú te diste cuenta, tú todavía lo sigues haciendo, tú todavía lo sigues haciendo, yo todavía lo sigo haciendo, con mucho tiempo. A veces subo fotos, a veces no subo fotos, pero lo bueno se pega. Y hay veces que de repente yo puedo ver algo que tú hiciste, o que tú hiciste, y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar. Y entonces me contacto. O sea, eso es tu red de oportunidad. Y si esa red de oportunidad sirve para potenciar una causa que necesita visibilizarse, bienvenidense a las redes sociales, siempre y cuando lo hagas desde la autenticidad. ¿Te ibas a decir algo? Sí, después de esa excelente exposición, te iba a preguntar, ¿tú vas a correr para algún puesto? Porque, ¿dónde firmo? ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Good job. ¿Tú tampoco? ¿O dónde firmo? Tina va a correr. Tina. Sí. Yo tengo a Lola, también pueden correr suplente. Suplente. Mira, puede ser una nómina. Buenísima. No, pero Tina, puede ser una sola nómina. Tina en verdad, Tina en verdad tiene cuatro vallas reservadas para el 2024, y su lema de campaña es Tinaquera 2024, una perra es mejor que cualquier rata. Usted es un buen mercadeo, buen marketing. Está muy bueno. Mayer, ¿cómo manejas la viralidad de tus comentarios, de tus opiniones, cuando usualmente se pueden incluso hasta polarizar? ¿Cuándo no se polarizan? Y lo digo de la forma más real. Yo no planeé en nada de esto. Yo no tuve plataforma. Me estuve riendo porque cuando dijiste que tuviste la plataforma Miss Universo, yo dije, bueno, ¿qué plataforma tuve yo? Y yo dije, bueno, en verdad sí tuve plataforma. Mi plataforma fue La Picota, excelente plataforma. Y yo le saco risa y provecho a todas las cosas en la vida. Y eso es quizás lo que me puso a mí en esta posición. Yo creo que por encima de ser viral, ser honesto, ser real. Creo que estamos llenos de falta de sentido común. Le dicen sentido común, pero parece que está mal nombrado. Porque a veces cuando hablamos de inclusión en este país, hablamos de decir la palabra correcta. Ay, me ofendes porque me estás diciendo cuál es mi género. Pero sí, pero yo te voy hablando de la rampa que no tiene ni siquiera acceso para la persona que es discapacitada o una persona que está empujando el coche de su hijo. Entonces, ¿cómo se maneja la viralidad? Mira, primeramente, y Twitter. Twitter es un war zone. ¿Ok? Nadie, miren, nadie, la gente en Twitter es o está o en cero o en negativo cien. Pero nunca va a estar feliz. ¿Ok? Nadie está feliz en Twitter. Si tú expresas tu felicidad en Twitter, la gente te va a caer encima. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién viene aquí a estar sonriendo? Vete a Instagram. Yo no sé, dale aquí. Te digo que déjame de los huecos en la calle. Twitter suele ser un sitio de desahogo en 180 caracteres. Cien por cien. ¿Lo que busca un psicólogo? Pero no obstante... También sale más caro. Es cierto. No obstante, yo, mi punto de vista, yo prefiero Twitter por encima de cualquier otra plataforma. Y la razón es porque yo considero que una idea es más atractiva que cualquier cara. Que mis ideas son más atractivas que mi cara. Y hay veces que yo no tengo una selfie que subir, pero yo tengo ideas que compartir. Muchas de ellas son polarizantes, como bien dijiste. Muchas de esas son muy críticas. Pero yo considero que precisamente porque yo mantengo un nivel de imparcialidad o independencia, en donde yo no dependo de ningún canal de televisión, de ninguna pauta, de ninguna... Y tengo esa influencia. Es mi responsabilidad decir las cosas que otros no están en disposición o en calidad de decir. Y eso crea discordia, bastantes veces. Hace un rato en la conversación, se me escapa, no recuerdo si fuiste tú, Cheldria, quien me lo dijo, o fuiste tú mismo, Mayer, que la influencia llega cuando el público te la da. ¿Cómo te enfrentaste tú sin tener, por ejemplo, las plataformas que ha tenido Cheldri o la que ha tenido Erika, la que he tenido yo, que han sido los medios, Cheldri, el Miss Panama? ¿Cómo tú te enfrentas cuando te das cuenta que tienes una influencia ante una audiencia bastante grande? Honestamente, todavía no lo he aprendido a absorber. Yo todavía no entiendo, como un niño inmaduro, todavía no entiendo el impacto de lo que mis palabras pueden hacer. La realidad es que trato de usarlo para bien. El propósito, de hecho, mi persona nace en las redes por razones existenciales de seguridad jurídica. Yo tuve una plataforma y si no fuese por esa plataforma yo no hubiera sacado la cabeza del caparazón, de caparazón, yo hubiera mantenido pecho al suelo toda la vida, tranquilo, nunca hubiera sabido quién es más de mi rachi. Pero yo sufrí ciertas arbitrariedades en mi vida que me forzaron a hablar. Y cuando los medios no me daban espacio, yo tuve que buscar mi espacio. Yo tuve que poco a poco ganarme la audiencia, inspirar confianza en muchos. Y esa es realmente mi campaña. O sea, mucha gente piensa que yo me voy a tirar y la verdad es que no. Yo creo que la conciencia política es importante para todos nosotros porque yo soy muy políticamente opinionated. Y yo creo que a la hora de la hora todos tenemos un stake, todos tenemos nuestro pellejo en este país. y no tienes que ser político para tener una opinión o para exigir de tu gobierno, de tus servidores públicos, de tu país, del sistema judicial, lo que uno se espera de un país como Panamá. Entonces, yo creo que me salió la respuesta. No, 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 está muy bien. De hecho, quiero aprovechar que tienes la palabra, pero esta pregunta se la quiero hacer a los tres, sobre todo porque en la sala veo mucha adolescencia, juventud, como nosotros, pero quisiera empezar preguntándote, hacernos esta pregunta a ti, ¿qué se le puede decir a esta generación que está detrás de nosotros que ven en el ser influencer como una moda más allá que una responsabilidad? Empiezo contigo, Mayer, quiero que, ya que estabas... Sí, ya. Ok, guys. All right, so, esto yo lo recibo bastante. Y, de que a todas las madres, yo, si hay una cosa que yo tengo consciente, yo no soy consciente de mi influencia, pero si estoy consciente de la audiencia, una gran parte, sino 80% de la gente que me sigue son jóvenes. Y eso yo lo llevo muy a pecho hasta escogiendo las palabras que digo, no decir palabras muy sucias y cosas así, porque sí siento pesar. Cuando viene de mí un joven en el mall y me dice, cuando yo sea grande, yo quiero ser influencer como tú. Y yo inmediatamente lo he hecho para atrás. Yo le digo, yo no estudié para ser influencer. Ojalá yo no sería influencer. Ser popular no debe ser un objetivo. Desde la escuela estamos buscando ser popular, ser querido, la validación externa, esa puya de dopamina que nos da los likes, los comments. no persigan eso porque es una sed insaciable que lleva a realmente amplificar el ego, la depresión y la falta de apreciación de ti mismo por ser quien eres, como te ves y no en base a como te ven los demás. Yo creo, una de las cosas que más me preocupan a mí es como yo veo que jóvenes de 16 años ya están, ya están wired, ya están cableados a darle likes a las fotos que muestran más piel. Y veo como niñas de 16 años están cableadas, aprendieron a que si muestran más piel reciben más likes. Eso a mí me da, eso a mí, a mí, me da mucho pesar. Es una de las razones por la cual jamás, yo, Mayer, personalmente, me vas a ver tirando, mostrándote cuadritos. porque mis ideas son lo atractivo y yo quiero que tú sientas, tú también tienes ideas. No es mi cara, mi cara no es mérito mío, eso es genética, yo no hice nada por eso, pero por esto sí lo trabajé. Y cada uno de nosotros tenemos la voluntad de abrir una página de internet en Wikipedia, de agarrar un libro aquí ahora que salimos, de crecer, de inspirar a otros. Eso, eso realmente es influencia. No los likes, no los looks, no los comments. Todo eso es efímero, se los digo honestamente. Tú me quitas el Instagram, yo sigo siendo Mayer Mirachi. Entonces, tú tienes que entender que perseguir la fama, perseguir, ser influencer, eso es lo más vano, lo más vacío que puedes tener. Tú quieres ser doctora, wow. Tú quieres ser ingeniero aeroespacial, crack, vamos a hablar. Eso es lo que yo creo que nosotros, eso es lo que yo siento ser mi responsabilidad ante la mayoría de la audiencia y lo que yo quiero decirles a los jóvenes que están aquí. Es que si me ven, no me miren como un ejemplo a seguir, ay, yo quiero ser famoso como Mayer. Ah, ah. Si tú quieres decir yo quiero ser inteligente como Mayer, ah, ok, yo te acepto eso, pero te voy a decir quiero que seas más inteligente, quiero que seas más exitoso, quiero que seas mejor. Eso es realmente lo que tenemos que exigir de nuestra generación. Muchas gracias, Mayer. Erika, tú como madre, ¿cómo ves este mismo panorama, la misma pregunta? ¿Cómo decirle a la generación que está detrás de nosotros y sobre todo a tus contemporáneas madres que cuando el niño, el hijo, plantea el querer ser influencer es que esto es una responsabilidad más allá que una moda? Las redes sociales no nos definen. Como dijo Mayer, se pueden ir hoy y cada uno conserva esa esencia preparándose, cultivándose. Yo le digo muchas veces a mi hijo que está en la edad y hace poco me dijo quiero abrir un TikTok, yo voy a ir a la vida. Ay, Dios mío. Y yo siempre le digo, mira, los likes no son importantes. Importante es lo que tú quieras dar y por qué quieres abrir una cuenta de TikTok. le dije, no todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Le digo, no te creas ni los halagos ni los insultos. No te creas todo lo que te comentan. Él me dice, pero a ti te comentan bastante mamá, sí, pero y estoy muy agradecida, pero eso no define quién es mamá. Mamá es la que está aquí, frente a ti. Yo le digo a los jóvenes y a las mamás sobre todo que estén muy pendientes de lo que están haciendo sus hijos. Que es como mi mamá está aquí y cuando yo iba a salir antes, cuando no había redes sociales, hace muy poco, tú salías a jugar, aquí está una compañera mía que estaba conmigo en el IPA, salíamos a jugar a la casa de Yanina, pero tu mamá estaba pendiente de quiénes iban a estar. Exactamente es igual en las redes sociales si ustedes le permiten a sus hijos, porque eso depende del criterio de cada quien, tener redes sociales, estar constantemente vigilantes, porque las redes sociales llegaron para quedarse y va a ir creyendo, pero tú no puedes permitir que las redes sociales eduquen a tus hijos, los educas tú. Y siempre le digo a mi hijo, dos hijos, si el mundo fuera ciego, ¿a quién impresionarías? ¿A quién impactarías? ¿A quién influenciarías? Qué bonita reflexión. Contenido, siempre contenido. Qué bonita reflexión. Cheldri, la misma pregunta para ti, ¿qué le decimos a esa generación que está detrás de nosotros que dice, quiero ser influencer, pero que recuerda que hay una responsabilidad ahí? Hice hasta unos apuntes porque bueno, ya saben que a mí me gusta la organización y escribir, así que yo anoté algunas ideas que se me venían a la mente mientras hablaba Erika y Mayer, pero yo, empezar porque a todos los jóvenes que están en las redes sociales, activamente, creando contenido, compartiendo contenido, que entiendan que todos los días dejamos una huella digital que nos va a perseguir por el resto de nuestra vida y que lo que publicamos es una muestra de lo que somos. Entonces, hay que manejarlas con inteligencia y con responsabilidad. Las redes sociales, recuerden, son un escenario. Los seguidores son el público y entre esos seguidores puede estar el CEO de una empresa que los puede contratar, el día de mañana una persona que les puede dar una enorme oportunidad, el amor de sus vidas para las chicas y para los chicos también, exacto, exacto, etcétera, etcétera. Los seguidores son el público, las oportunidades están por ahí. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué es lo que compartimos porque estamos dejando una huella todos los días. Lo que publicamos construye una marca personal, así que depende de cada uno de ustedes si esa marca personal va a ser exitosa, se van a abrir puertas, de ahí van a venir oportunidades o no. Ustedes deciden si quieren ser uno más del montón o no. Es una decisión que requiere de valentía, de meter cabeza, de prepararse, de sentarse con creatividad, organización, con bases, hacer un plan para crear contenido con sustento. Lo otro, sí, es un escenario maravilloso. Si tienen esa herramienta, úsenla. Eso sí, que las redes sociales sean su herramienta, no ustedes las herramientas de las redes sociales. Cuando yo empecé en este mundo, yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que me puedo convertir en una herramienta del Instagram y no. Yo voy a usar el Instagram como una herramienta para mí, para lograr lo que me propongo. Usen el Instagram como su herramienta, no dejen que el Instagram los use a ustedes. ¿Y cuándo dejamos que el Instagram nos use? Cuando caemos en tendencias baratas, cuando nos humillamos, nos vamos hasta el piso por un like. Likes no es igual a fama, likes no es igual a plata. Se los digo yo que tengo ocho años en esto. Hay que pasar por muchos filtros. Yo tengo likes, sí, pero cuando voy a una entrevista con un cliente, yo tengo que pasar al filtro más importante que es el filtro de ver, el conocimiento. Y todavía viene otro filtro después que es el filtro de la ejecución. Sí, tengo que ver de mercadeo qué es lo que tengo que hacer para crear este concepto, para crear este contenido, para que realmente tenga un alcance, para dar resultados. Otra cosa, el ser influencer no puede ser un trabajo ¿por qué? Porque es un premio. El ser influencer es un resultado. ¿Qué quiere decir? Es el resultado de una acción. Es el premio ya. El punto final ya es la fama. La popularidad es el final del camino. Así que el joven que sueña con ser influencer tiene que entender que ya está soñando con el premio. Hay un esfuerzo atrás que hay que hacer de preparación, de movimiento, de vida con contenido. Primero va la acción, después va la foto. Y definitivamente hacer un llamado a todos los usuarios a que también seamos usuarios con responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque es bien triste como creador de contenido ver cómo uno sube el trailer del nuevo libro. 10 likes. La foto en Barbados saliendo de la playa. 10 mil likes. Esto es un espejo social. ¿A qué le estamos dando like? Como usuarios también somos responsables de a quién le estamos dando esa influencia. No es que ahora los creadores de contenidos todos son los culpables. Nosotros como usuarios tenemos responsabilidad de qué contenido estamos dándole like, a quién estamos siguiendo. Recuerden que el poder de la influencia lo damos nosotros como usuarios. Entonces seamos responsables. Motivemos a la gente que echaba para adelante, que está en las redes haciendo un buen trabajo y a la gente con vibra negativa que no está aportando a esta sociedad, lo echamos a un lado. Ojo que no estoy hablando del cancel culture, estoy hablando de simplemente aplaudir lo que merece ser aplaudido. Y también les quería decir, ahora que Mayer dijo lo de la foto del traje de baño, que sí, la foto del traje de baño tiene muchos likes, pero no trae oportunidades, porque las grandes oportunidades tiene gente seria que necesita gente preparada. Y ahí es donde está el dinero, la fama, la popularidad y el crecimiento personal y profesional. Gracias. Qué bonito cuando te inspiras así, Cheldri. Esas son las emociones, estoy cansada y tengo las emociones a flor de piel. Pero tengo una mala noticia que quizás esta conversación tiene que terminar porque ya se nos acaba el tiempo que nos dan acá, pero pues quizás ahí tenemos una oportunidad para luego continuarla en algún momento en redes sociales donde se genera la influencia del siglo XXI. Pero ya antes de despedir, quisiera puntualizar dos características de ese auténtico influenciador que han mencionado los panelistas y finalizar con otra frase que también han dicho una de las panelistas. El auténtico influenciador inspira y también es una persona responsable. Y la reflexión sería, que le ha dicho Erika, si el mundo fuera ciego, ¿a quién vas a influenciar? Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a los panelistas. Aplausos. Aplausos.